¡Buenas amigos y amigas de la historia! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video les quiero mostrar la segunda parte de la cronología de los sultanes del Imperio Otomano, desde Duma I hasta Meme VI. Si todavía no vieron la primera parte, arriba a la derecha del video lo voy a dejar para que lo cliqueen, o también en la descripción. El vigésimo sultán fue Suleiman II, hijo de Ibrahim I y Zaliya de la Sub-Sultán. Nació en Estambul en 1642 y reinó desde 1687 hasta su muerte en 1691. El vigésimo primer sultán fue Ames II, hijo de Ibrahim I y Hatice Muazes. Nació en Estambul en 1643 y reinó desde 1691 hasta su muerte en 1695. El vigésimo segundo sultán fue Mustafa II, hijo de Mehmed IV y Emetulia Rabia Gulnuz sultán. Nació en Edirne en 1664 y reinó desde 1695 hasta 1703 cuando abdicó. Meses después moriría. El vigésimo tercer sultán fue Ames III, hijo de Mehmed IV y Emetulia Rabia Gulnuz sultán. Nació en Dobrich, actual Bulgaria en 1673. Reinó desde 1703 hasta 1730 cuando tuvo que abdicar y fue encarcelado muriendo en Estambul en 1736. El vigésimo cuarto sultán fue Mahmud I, hijo de Mustafa II y Saliyah sultán. Nació en Estambul en 1696 y reinó entre los años 1730 hasta 1754 cuando falleció en Estambul. Estuvo casi 30 años en la jaula dorada. El vigésimo quinto sultán fue Osman III, hijo de Mustafa II y Sesubar sultán. Nació en Edirne en 1699 y reinó desde 1754 hasta 1757 cuando falleció en Estambul por un infarto. El vigésimo sexto sultán fue Mustafa III, hijo de Mehmed III y Amina Mirisha. Nació en Estambul en 1717 y reinó desde 1757 hasta 1774 cuando falleció en Estambul. El vigésimo sexto sultán fue Abdul Hamid I, hijo de Ahmed III y de Rabia sultán. Nació en Estambul en 1725 y reinó desde 1774 hasta 1789 cuando falleció en Estambul por un infarto. El vigésimo octavo sultán fue Salim III, hijo de Mustafa III y Mirisha Bali de sultán. Nació en Estambul en 1761 y reinó desde 1789 hasta 1807 destronado por los genízaros. Luego fue encarcelado y murió asesinado en Estambul en 1808. El vigésimo noveno sultán fue Mustafa IV, hijo de Abdul Hamid I y Aize Sine. Nació en Estambul en 1779 y reinó desde 1807 hasta 1808 cuando tuvo que abdicar y fue encerrado. Meses más tarde fue asfixiado hasta la muerte como venganza por lo sucedido a Salim III. El vigésimo sultán fue Mamut II, hijo de Abdul Hamid I y Naksdil Haseki. Nació en Estambul en 1785 y reinó desde 1808 hasta 1839 que muere en Estambul por tuberculosis. El vigésimo primer sultán fue Abdul Hamid I, hijo de Mamut II y Benzemi Alen. Nació en Estambul en 1823 y reinó desde 1889 hasta 1861 cuando fallece en Estambul también por tuberculosis. El vigésimo segundo sultán fue Abdul Aziz I, hijo de Mamut II y Benzemi Alen. Nació en Estambul en 1830 y reinó desde 1861 hasta 1876 y en Estambul asesinado en el propio palacio. El vigésimo tercer sultán fue Murad V, hijo de Abdul Mesid I y Zephevcha Sultan. Nació en Estambul en 1840 y reinó solamente tres meses en 1876 debido a su estado mental. Murió en Estambul en 1904 por diabetes. El vigésimo tercer sultán fue Abdul Hamid II, hijo de Abdul Mesid I y Zephevcha Sultan. Nació en Estambul en 1842 y reinó desde 1876 hasta 1909 cuando es depuesto por el Partido Nacionalista Jóvenes Turcos. Moriría en Estambul en 1912. Moriría en Estambul en 1918. Este sería el último sultán que podría tomar las decisiones del estado sin ninguna intervención de otra persona. El vigésimo tercer sultán fue Murad V, hijo de Abdul Mesid I y Zephevcha Sultan. Nació en Estambul en 1844 y reinó desde 1909 hasta 1918, falleciendo en Estambul cuatro meses antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. El vigésimo tercer sultán fue Mehmed VI, hijo de Abdul Mesid I y Zephevcha Sultan. Nació en Estambul en 1861 y reinó desde 1918 a 1922 cuando se declara la independencia turca. Muere en Italia en 1926. En total, el Imperio Otomano tuvo 36 sultanes, pero actualmente, en el 2019, la Dinastía Osmani existe. Luego de la disolución del Imperio Otomano, hubo un califa, o sea, un líder espiritual del Islam. Luego se nombraron los líderes de la familia Osmani. El último califa, luego de la disolución del Imperio, fue Abdul Mesid II, hijo de Abdul Aziz I y Aidanidi Kadine Efendi. Nació en Belictas, Turquía, en 1868. Fue califa desde 1922 hasta 1924, cuando fue depuesto y expulsado junto a su familia de Turquía, falleciendo en París, Francia, en 1944, por un infarto. El próximo líder de la familia Osmani fue Ahmed IV Nihad, hijo de Mehmet Selaheddin. Esta a su vez era hijo del Sultan Murad V y de Nazindas Hanim. Nació en Estambul en 1883 y fue líder de la familia desde 1944 hasta su muerte en el Líbano en 1954. Luego lo sucede Osmani IV Fuad, hijo de Mehmet Selaheddin y Selefer Hanim. Nació en Estambul y fue líder desde 1954 hasta 1973, cuando muere en Francia. Luego viene Abdul Aziz II, hijo de Mehmet Selaheddin y Nesem Pelek Hanim. Nació en Estambul en 1901 y fue líder desde 1973 hasta 1977, cuando fallece en Francia. Nació en Estambul, hijo de Mehmet Selaheddin y Nesem Pelek Hanim. Nació en Estambul en 1903 y fue líder desde 1977 hasta su muerte en Egipto en 1983. El próximo líder sería Mehmet VII Orhan, hijo de Mehmet Abdul Kadir y Mirivan Hanim. Nació en Estambul en 1909 y fue líder entre 1983 y 1994, muriendo en Francia. Nació en Francia. El próximo sería Ertuğrul Osman V, hijo de Mehmet Burhaneddin y Aliye Melek Nasiyar Hanim. Nació en Estambul en 1912 y fue líder desde 1994 hasta 2009, cuando fallece en Estambul por una falla renal. Luego vendría Bajaceto III, hijo de Ibrahim Tepic y Hadise Sadiche Hanim. Nació en Francia en 1924 y fue líder entre 2009 y 2017, falleciendo en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, en 2019, el líder es Dundar Ali II Osman, hijo de Mehmet Abdul Karim y Nimed Hanim. Nació en Damasco Siria y es líder de la dinastía Umali desde 2017. Bueno, amigos y amigas de la historia, espero les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, dar like, compartir el video y si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. Así que hasta el próximo video, besitos, bye.